Hola gente de la comunidad, sean bienvenidos al canal y les invito a suscribirse. Hoy les traigo una noticia del día sobre las represalías que ha tomado WhatsApp en contra de los usuarios que han decidido irse a otras aplicaciones no oficiales de WhatsApp. Por ejemplo, GB WhatsApp. Por ejemplo, otra plataforma es el WhatsApp Plus. Estas aplicaciones no son oficiales y si ustedes son usuarios y ya están usando estas plataformas no oficiales les recomiendo que las eliminen que instalen el WhatsApp oficial y que configuren obviamente su línea, su número con la oficial. Si ustedes no hacen eso, repito, WhatsApp ha tomado una serie de represalías en contra de los usuarios que han decidido abandonar WhatsApp oficiales debido a las políticas que había pronunciado en el pasado y que después en estos días ha decidido pues no posponerlas o no aplicarlas como había dicho. Así es de que este es un dato del 27 de enero del 2021. Para que se pongan atentos, repito, si ustedes están usando WhatsApp Plus o GB WhatsApp les recomiendo que desinstalen esas aplicaciones y que vuelvan nuevamente a WhatsApp oficial si es que lo quieren utilizar. Ya que WhatsApp, repito, está tomando represalías en contra de sus usuarios. Bueno gente, nos vemos y esperemos y les haya ayudado esta noticia, este dato y ánimo.